Música Música Que los ramos de ámbora Gritan el gramo de soja Música Que suelte el cuello su chivo Que te rompe la tambora Quiero morir del limano Gritan el gramo de soja Música Música Yo nací de la pobreza Y eso a Dios me lo agradezco Música Porque el destino me hizo Me dejaba rayas de acero Y de nadie yo me dejó No se te cuento que me dejó Y porque el cuello creara También la vida prestada Y que me viene recatando Si me caiga la chica Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!